Cuidado, escuadrón a punto 06 Si, lo veo Buen tiro, Rojo 2 Estamos en medio de la batalla Vamos, Han, amigo, no me defraudes Se acabó, comandante Los rebeldes fueron derrotados y huyen hacia los bosques Necesitamos refuerzos para la persecución Envíen tres escuadrones a ayudar Abra la puerta trasera Señor Dame otra carga No puedes esconderte para siempre, Luke No combatiré contigo Entrégate al lado oscuro Es la única forma en que puedes salvar a tus amigos Si, tus pensamientos te traicionan Tus sentimientos por ellos son fuertes Especialmente Por tu hermana Así que Tienes una hermana gemela Tus sentimientos la han traicionado también Obi-Wan Fue sabio en ocultármela Ahora, su fracaso es completo Si tú no te pasas a lado oscuro Entonces Tal vez ella Si lo haga ¡No! 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 Tu odio te volvió poderoso Ahora... Cumple con tu destino Y ocupa el lugar de tu padre a mi lado Jamás Nunca iré al lado oscuro Jamás Nunca iré al lado oscuro Ha fallado Su Alteza Soy un Jedi Tal como mi padre antes de mí Ha fallado Su Alteza Soy un Jedi Tal como mi padre antes de mí Como quieras Jedi Has fallado Excelencia Yo soy un Jedi Como mi padre antes que yo Her Es Gracias por ver el video.